Entre tu boca y la mía Qué curiosa la vida, que de pronto sorprende con este loco amor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento No tendremos que estar batallando buscando siempre el momento Por dar pasos de cero y un camino certero de sueños Liberamos el llanto vacío que tanto provoca los miedos Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me pierdo, sin ti me pierdo